Bien, nos está esperando por allí Nanofoli, que ya recomendaba a la gente, ¿no? No está como para salir, está bastante gris el día. Nano, bienvenido. Como ojean de costadito ahí el monitor, ¿eh? Claro, es un día para filosofar. No lo vemos, no lo estábamos viendo recién. Pensamos que se había escapado, que se había ido. Lo veo, lo noto más agrandado, pero bueno, le quería decir a usted, Carola, que los colores pastel, además del azul, le quedan muy bien. Muy bien, muchas gracias. Está estupenda hoy, sobre todo al lado del hombre gris, sobre todo al lado del hombre gris, usted queda, te resalta. Qué seductor, ¿eh? Nano pasa bien. Yo le puedo pedir una hoy, Nano, una. Dígame el nombre del invitado que tiene de filósofo, porque en realidad hoy creo que no lo quiso decir porque tiene miedo de errarle. No, 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 lo dije, lo dije. Usted estaba distraído. Darío Sanz-River. ¿Cómo? Darío Sanz-River, está acá atrás mío, lo está mirando, lo está escuchando con atención. Muy bien. No torea a los filósofos que tienen respuesta para todo. Sí, es un filósofo con apellido difícil, pero muy popular. Sanz-River. Exactamente. ¿Está bien dicho? Muy bien. Está bien dicho, perfecto, muy bien. Pero además tenemos a Mario Lallera, además. O sea que tenemos una combinación de filosofía y lo otro acá en el programa. Por eso recomendé que la gente se quedara ahí. Así que bueno, Carola, déjelo ir a comer. Terminamos acá, ¿le parece? Por suerte es libre, es absolutamente libre. El hombre de gris hoy está sonriente. Yo lo pensaba seguir viendo, pero si me sigue agrediendo, parece que no lo voy a seguir. Vale a almorzar. Chao, hasta mañana. A ustedes les recomiendo algo interesante. Esto que hace el Chaná, 120 años en Uruguay, conversando, tomando un café. Lola Moreira es esta vez la que conversa contigo. Hay que ser incluso que, ah, parezco una loca, pero empiezo a gritar y... Yo soy de Paysandú y en mi casa justo se da de que la casa está a orillas del río Uruguay. Siempre había los barquitos navegar. Un día le pregunté a mi padre a ver si podía probar. Y bueno, y ahí toda la familia se metió en la náutica. Bueno, un placer estar acá con Darío Sánreiber. ¿Cómo estás? Venís a Uruguay seguido. Sí, muy contento. Muy contento de venir seguido. La verdad que hace un par de años se fue dando esta situación. Que hace bien... Digo, siempre está bueno salirse de uno mismo. Para mí la libertad tiene más que ver con eso, no con replegarse sobre uno. Hay un famoso debate en filosofía donde Heidegger, filósofo alemán, decía que ser libre es apropiarse de uno mismo. Y Levinas le contesta, no, ser libre es escaparse de uno mismo. Las dos cosas valen. La tensión, ¿no? Exactamente. La tensión, porque en un mundo tan masivo, de tanta masividad, de tanta sociedad de consumo generalizada, el apropiarse de uno mismo es una forma también de libertad. Pero me parece que el principal objeto de consumo termina siendo uno mismo. Increíblemente. Entonces, esto de escaparse, para mí salir de Argentina y venir una vez por mes... Yo vengo una vez por mes a dar un curso aquí en la Sala Cita Rosa. ¿Curso de qué? De filosofía. Filosofía. Gente que quiere escuchar un hombre hablar de filosofía. Vienen 500 personas por mes. Bien. ¿Jóvenes también? Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. De hecho, digamos, así hace ya dos años que venimos sosteniéndolo. Y ¿sabés qué viene? Viene el joven. A mí me conocen mucho los chicos, los más jóvenes, porque muchos de mis trabajos en televisión se trabajan en el aula. Entonces, me reconocen y traen al padre. ¿Vos sabés la emoción para mí? De las dos generaciones ahí. De ver a un chiquilín con su padre viniendo a una clase de filosofía y yéndose después a tomar una cerveza. O sea, es... A seguir debatiendo sobre esos temas. ¿Tú sentís que eso está pasando por detrás un poco de lo que vemos? Sí. ¿La gente no está buscando desesperadamente esto más allá de lo que en la primera percepción es la vida real? No me cabe duda. No sé si desesperadamente, pero sí hay un movimiento... Déjame que diga esta palabra. Subversivo. Sí. Decíla, decíla. Acá ya pasó hace tiempo. Por suerte, ¿no? Como las palabras van... Quedan. Pero, ¿qué es subversivo? Es la versión que está por debajo. O sea, hay otra versión de las cosas que no es la que sale a la palestra. Hay otra versión ahí generando urdimbre. Y eso está vivo, ¿no? Por algo hay tanta... nada, esto, que la filosofía circule tanto. Hay algo que está pasando. Yo creo que nuestro tiempo es un tiempo, no como dicen, de vacío de sentido. No es que la gente está como vacua, ¿viste? Es al revés. Hay una sobreabundancia de sentido. Todo viene con un sentido impreso ya. Todo te dicen ya cómo tiene que ser usado, utilizado, manipulado. Entonces, no es tanto encontrarse, sino perderse, me parece la clave. Digo, estamos en una época de la anti-autoayuda. En el sentido de tratar de romper todo ese esquema conductista para ser feliz, digamos. La filosofía, por lo menos, va para ahí. La filosofía angustia. Angustia, ¿no? ¿Qué? ¿Se nace o se hace, filósofo? No, se hace, se hace. Todo el mundo se hace. Pero todo el mundo tiene la posibilidad. ¿Cuándo te diste cuenta a vos que te atraía leer esas cosas? En nada. Antes y que no había final y que no había final y que seguía y seguía y seguía. Y en mis primeras angustias, yo tenía cinco o seis años, tuve la suerte barra desgracia, barra fatalidad de que me hayan mandado a un colegio religioso. Sí, comparto, certifico, como dicen los colombianos. Me inyectaban Dios todos los días y, bueno, nada, sobredosis de Dios, obviamente, generó una implosión mental. Yo me preguntaba todo el tiempo qué era eso de Moisés abriendo las aguas, Cristo resucitando. Todo me parecía de una, digamos... No lo podía sentir. No lo podía sentir, pero me calentaba. Me erotizaba. Yo quería saber, quería sentir y quería ver por dónde pasaba. O sea, ¿qué hay más allá? O sea, la pregunta capital de la filosofía no es muy distinta a la de la religión. Lo que pasa es que la religión abandona la pregunta porque da respuestas cerradas para un tema que está siempre abierto. ¿Quién puede venir en tanto ser humano a decirnos lo que hay más allá? Nadie. Y la religión traiciona ese mandato porque en vez de ser más humilde y abrirse a la pregunta, viene y te dice, hay un dios, se llama así, esta es su historia y vos tenés que reproducir esa narrativa. Entonces, a mí me impulsó mucho. Yo le debo mi vocación filosófica a la religión, de la que me desprendí. ¿Sentís que alguna vez la política tuvo algo de filosofía y fue cuando aquellas cosas que se generaron, por lo menos en estas latitudes, que uno podía sentir el perfume de las ideas? Qué linda pregunta. Yo creo que la política, empiezo al revés, la política todavía tiene mucho de religión. En el sentido de lo malo que dijiste de la religión. Y en el sentido de esas creencias, de esas idolatrías, ¿no? De esos esquemas donde, viste que, bueno, hoy tienen un debate acá, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que dirime? ¿A quién le creo más? Viste que yo escuché en muchos programas de televisión. A ver, ¿a quién le creemos más? Yo creo que más que nada es un calor, es una tibieza lo que uno va a buscar cuando mira un debate. ¿Cuál tiene más calor para mí? Eso es como ir a la iglesia. Porque, en definitiva, lo que te termina vinculando en ese debate es a quién le crees más creer que como se cree en Cristo. O sea, ¿por qué hay que usar el verbo creer para la política si son representantes a los que vos les delegás la soberanía popular? Es algo, digamos, y sin embargo, no es que lo niego, digo. Yo vengo de un país donde hay un movimiento del que yo soy parte que se llama el peronismo. Que de racional no tiene un pomo, ¿no? Y que si le imprimís racionalidad, se te escapa por todos lados. Pero es entender que la política es un poco, digamos, todavía se juega en el lenguaje religioso, aunque trata de escaparle. Hay una época, hubo una época donde, como bien vos preguntás, la filosofía tenía que ver con la política. Donde los griegos, por ejemplo, iban a la ágora a discutir desde el sentido del orden. Lo existencial, sí, sí, el sentido, el sentido. Desde el sentido hasta si hacíamos o no un acueducto. Pero todo se discutía una vez por semana. Claro, siempre hay que rescatar y decir que los que iban como ciudadanos libres a dar esos debates en la democracia directa eran el 12% de la población de Atenas, por ejemplo. Porque el 88% restante eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros que quedaban afuera. O sea, mirá qué paradoja. El ejemplo más acabado de democracia directa fue el más excluyente. Digo, la política es paradoja permanente. Mirá en Argentina, ¿quién daba un mango de los resultados de las PAS? No solo no lo adivinaron las encuestas. Y no se puede explicar, todavía es muy difícil de explicar. Ni se va a poder explicar. Es la cantidad de pobres. ¿Vos creés que la cantidad de pobres definió un resultado? Es una de las explicaciones que anda por ahí. Yo creo que es eso, pero lo interesante de la política es la multiplicidad de variables que hacen que, si no, cualquiera que quiere gane una elección. ¿Edad? ¿La real o la 51? La real, la que sentís. Ah, ¿la que siento? No, no, bueno, me mataste. No, siento que me estoy muriendo. ¿Pero qué es un hombre a los 51 años? Nada, un hombre que espera. O sea, estoy en la, di la vuelta y soy un hombre que espera. Maravillosa respuesta. Tiene toda la respuesta un filósofo, ¿no? Casi. Y si no, la inventa. Bien. Vamos a una tanda. Maravilloso, se divierte. Cuando los camarones se divierten es porque la cosa anda bárbara. La empanada de la revela cumplió 15, eso es una quinceañera. El gusto sano de la empanada horneada. Si no, pruébelá. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Con más de 30 gustos para elegir. Siete locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera. Quince años juntos para disfrutar más la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!